Vivo encerrado entre cuatro paredes Un día la quiero, al otro día no me quieres Te escogí entre todas ellas Soy así, soy así, soy así Vivo encerrado entre cuatro paredes Un día la quiero, al otro día no me quieres Te escogí entre todas ellas Soy así, soy así, soy así Quien te quiera como yo, no te quiere como yo Mami no soy un bustero, pero Me la vivo como yo, me la llevo como yo Mami yo lo que quiero, pero Bendición es pa' patrón que me dio su bendición Ahora vivo como quiero Ahora estoy puesto pa' mi, puesto para hacer dinero Estoy concentrado facturándome el veinte Que me robaste anoche No descansar y hasta mirarla en la escena llena y afuera el porche Yo que pensaba perdonar y era fácil y te encontré aquí enfrente Mami perdona por actuar hijo de puta, sé muy bien lo que sientes ¿Qué sientes? Pero sigo normal Sigo entre polvos, sigo entre ramas Sigo normal A esa baby, en esa pista la vi bailar Por más que intente, nada de mí va a poder cambiar Te dice que no soy el primero, pero si tú quieres también quiero Que amanezca con mi jersey por toda la casa Después de un mañanero Pero dime cómo le hago mami Te quiero a mi lado, solo pa' mí Hoy en la casa, mañana en Miami En Miami Y báilame, báilame Si tú se me, si tú se me Dime qué quieres hacer Lo que aspiras hoy con placer Te sería un placer repetir lo de ayer Pero Vivo encerrado entre cuatro paredes Un día la quiero, el otro día no me quieres Te escogí entre todas ellas Soy así, soy así, soy así Encerrado entre cuatro paredes Un día la quiero, el otro día no me quieres Te escogí entre todas ellas Soy así, soy así, soy así Un día la quiero, el otro día no me quieres Un día la quiero, el otro día no me quieres Gracias.